¿Estás pensando relocalizarte a la Florida y no sabes dónde comenzar? Hoy te voy a enseñar una propiedad única, hecha totalmente de concreto y con tecnología de inteligencia artificial. Esta casa la pueden construir en tan solo tres meses y lo mejor de todo, son una bóveda resistente a huracanes. En esta comunidad, ubicada en la ciudad de Mascot, muy cerca de la ciudad de Claremont de supermercados y todas las atracciones que tenemos acá, también vamos a poder encontrar propiedades de tres habitaciones, cuatro habitaciones y una propiedad de dos pisos. Si quieres ver la casa de dos pisos, te invito a que te suscribas a mi canal, ya que te lo estaré compartiendo en mi próximo video. Mi nombre es Gigan Bálsamo y si es primera vez que nos vemos, primero que nada, me encantaría presentarte, que pueda ayudarte tanto en la compra o venta de una propiedad y por favor, no olvides darte un like, comentar y suscribirte en mi canal para mantenerte al tanto todas las semanas de nuestro video. Ahora sí, acompáñame en este tour. Esta propiedad que vamos a ver a continuación tiene cuatro habitaciones, dos baños y dos mil pies cuadrados. Vamos a tener dos habitaciones a mano izquierda, otra habitación a mano derecha y el máster totalmente independiente. Sígueme por acá. Vamos a descubrir lo que vienen siendo estas dos habitaciones y este baño, el cual compartiré en estas habitaciones. Algo peculiar de este baño como tal es que este baño es técnicamente una bóveda. Viene armado completamente desde su fabricación, lo cual hace que sea 100% sellado, no tiene ventanas. Y si llega a pasar una catástrofe, esta parte es imposible que sufra ya que está attached completamente al piso. Así que esta es tu parte más segura de la casa. Ten en cuenta que estas propiedades resisten vientos de hasta 175 millas por hora. Estamos hablando de Huracán en categoría 5. Vamos a tener también ventanas. Estas casas dependen del modelo que van a ir con su persiana. Ahora mismo vamos a ver esta habitación que es bastante espaciosa. Está decorada como una oficina. Pero una de las peculiaridades de esta propiedad es que sus closets fueron tener la opción de que ya vengan con lo que es el mobiliario. Obtienes lo que es tus gavetas para poner tus camisetas y todo ese tipo de cosas. Ya que ellos tienen tres tipos de modelos de propiedades donde podemos ofrecerte ya incluido el mobiliario de los closets. Por acá vamos a encontrarnos lo que sería segunda habitación. Prácticamente muy parecida a la anterior. Mira el tamaño que tienen. Vamos a tener dos camas individuales. Si las pegamos hacemos una cama full completa. Mira todo el espacio que quedaría. De igualmente vamos a tener acá el área del closet con su mobiliario ya hecho. Acompáñame a ver la tercera habitación. De este lado vamos a tener un pequeño closet y lo que viene siendo la tercera habitación. Como puedes ver vamos a tener una cama full. Como puedes observar tenemos dos ventanas para mayor iluminación. Muchísimo espacio. Y te vamos a contar con este closet acá. Que ya viene con su área construida. Además es bastante espacioso de cada lado. Así que sin duda alguna vas a tener muchísimo espacio para poner todas tus cositas. Acompáñame a ver la mejor parte de esta casa que viene siendo la cocina. La habitación principal y el patio. Como puedes observar una vez pasamos por este pasillo vamos a tener el área de la cocina. Una cocina totalmente moderna. Súper elegante. Vamos a tener caída encascada en lo que es el tope de cuarzo. Y como podrás ver gabinetes de 42 pulgadas o incluso completos. Aunque me encanta mucho que le da una apariencia muy muy lujosa a esta casa. Además que todos los gabinetes se cierran de manera fácil. También cuenta con un pantry súper grande de este lado. Que te estaré dejando en las imágenes. Y también por acá vamos a tener el área para nuestro vinito. Nuestro café en las mañanas. Una isla súper súper grande. Como puedes ver una distribución bastante bastante cómoda. Acá vamos a tener lo que es el área de la sala. Ok. Todo siempre integrado con el área de la cocina. Comedor, sala y cocina todo totalmente integrado. Lo que nos hace pasar muchísimo más tiempo junto en familia. Y este tope es lo suficientemente grande para que tengas 4 y 5 sillas acá. Para que tus niños o familiares coman. Mientras tú les puedes hacer una muy buena cena, almuerzo o desayuno. Acompáñame a ver la habitación principal. Al entrar a este cuarto principal vas a encontrarte que vamos a tener muchísima luz natural. Vamos a tener una cama matrimonial súper espacioso. Y un baño muy muy moderno. Vamos a tener doble lavamanos. Espacio acá para guardar todas esas cositas que necesitas. El maquillaje de tu pareja. Hay muchas cosas más. De esta hora vamos a tener una tina. Por acá vamos a tener una puerta de vidrio y una ducha bastante espaciosa. Y a mano derecha vamos a tener el área del baño. El toilet totalmente privado. Así que puedes estar ambas personas en el baño sin ningún problema. Este closet que verás a continuación es exactamente técnicamente un reflejo. Como lo que ves de este lado, lo que ven siendo estos racks acá, estas gavetas. Y toda esta parte acá también la tienes a tu espalda. Así que podrás tener suficiente espacio para compartir este closet con tu pareja. Así como toda esta parte de acá. Acompáñame afuera y descubramos más de todo lo que tiene esta casa para ofrecer. Recuerda muy bien que estas son unas casas hechas con inteligencia artificial. Pueden estar listas en tan solo tres meses si decides hacerla desde cero. Y son totalmente hechas de concreto. Como puedes observar, vamos a tener este tipo de puertas corredizas. Mis chantas, ventanas son ventanas completas que no abren. Solamente abre una ventana de los cuartos. Y vas a tener este lanai. Tienes la opción de tenerlo tal cual como lo ves acá con este mosquitero instalado. O puedes tenerlo de manera abierta y tú mandarlo hacia el web. Vamos a tener un patio dependiendo de la casa que elijas. Vas a tener un patio aproximadamente a este tamaño. O si ves la casa de al lado, vas a ver un patio muchísimo, muchísimo más grande. Ya que es una casa de dos pisos y requiere menos tamaño de construcción en el terreno. Pero acá, sin ningún problema, puedes hacer una hermosa piscina para disfrutar en familia. Acompáñame adentro, te estaré dejando más información. Y no olvides que si quieres ver la casa de al lado de dos pisos, suscríbete a mi canal. Que es el próximo video que viene. Como te dije al principio de este video, estas propiedades comienzan en los 400 mil dólares. Una así como esta va a estar alrededor de los 425 mil dólares. El hecho de ella es bastante económico, alrededor de 160 dólares al mes. Y esta casa, no te mostré el garaje ya que está full de lo que son neveras y cositas de construcción. Pero esta casa viene con conexión para o cargador para carros que son eléctricos. Así que, sin más que decir, espero que te haya gustado mucho este video. Sígueme para que te enteres de más. Deja tu like y comenta por acá. Y te veo en el siguiente video, que es la casa de dos pisos. Hasta luego.